Con jornadas descentralizadas en los municipios y un servicio eficiente en las dos sedes ubicadas en el sur y norte de Cali, la oficina de pasaportes del Valle del Cauca se posiciona como la de mejor servicio para este trámite a nivel nacional en el 2023. En uno de los procesos que venimos mejorando día a día en lo que corresponde a la expedición de pasaportes, queremos contarle a los vallecaucanos que en lo que ha corrido este año, entre enero y abril del 2023, hemos expedido más de 72 mil pasaportes en nuestra oficina de atención al cliente referido con este trámite. Un total de 72 mil 252 pasaportes se tramitaron en el Valle del Cauca entre el 1 de enero y el 30 de abril, entre ellos 3 mil 769 gestionados en siete jornadas descentralizadas que se llevaron a cabo en municipios como Tuluá, El Águila, Jamundí, La Unión, Florida, Trujillo y Buenaventura. Llevando la oferta institucional a lo largo y ancho del departamento se han llevado a cabo siete jornadas descentralizadas. En la última se llevó a cabo en el Distrito Especial de Buenaventura con más de 2 mil 200 pasaportes expedidos. De esta manera consolidamos el funcionamiento de la oficina de pasaportes como una de las mejores del país. Atentos porque las próximas jornadas descentralizadas de la oficina de pasaportes se llevarán a cabo el 12 de mayo en Sevilla, el 20 de mayo en Buga y el 26 de mayo en Toro. Los interesados en realizar el trámite pueden consultar la plataforma digital pasaportes.valledelcauca.gov.co para realizar el primer pago y agendar su cita. Gracias. 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 Gracias.